¿Cuántas veces en el suelo, por mis vicios y pecados, yo me hallé, Padre querido, ofendiendo tu deidad? ¿Cuántas tú, sin yo pedirlo, te dignaste levantarme, bien del lodo o la miseria en que mi alma se encontraba, sin que luego me dignara de decirte, gracias, Padre? Fui cobarde y también débil, tú llevaste mis pecados, ciego y sordo te negué, mas hoy vengo arrepentido por las penas que pasaste sin que yo me percatase que eran todas por mi bien. A ti, mi Dios, bien amado, sobre el suelo te dejé, tuvo más amor la tierra que arropó tu cuerpo débil cuando con la cruz a cuestas te precipitaste en él. Tu caída, Cristo mío, nunca tuvo mi consuelo, ni fui yo el que del suelo te ayudara a levantar. Fue mi vida la que amabas, y eso solo te empujaba a cargar con el madero y empezar a caminar. Cuántas veces, Padre mío, me has llenado de consuelo, y viéndome en el suelo, me has alzado a tu verdad. Cuántas veces, Padre mío, me has alzado, porque no está nada tan